muy bien youtube es un nuevo vídeo de f099 continuamos la esperanza de conseguir ese primer puesto en una carrera así que vamos a completar esos tres desafíos en cada vídeo hacemos intentando pues es conseguir nuestra primera victoria en este juego vamos con la primera carrera del día así conseguimos nuestro green falcon y decididos o red cañón que queréis retaño vamos a ello estamos con la mayoría 25 hemos decidido este circuito red cañón 1 el plus todos los rivales que tenemos pendientes vamos a ver si cogemos pues el puntito de conducción 6 como se dice en 3 por encima del ente lo considero bueno mucho golpe este golpe o los la veo complicada la veo muy y hay demasiada traya es que no hay que arriesgarme con los turbos es un circuito bastante impactos vamos a su posición 36 no vamos mal las turbas sería mejor forzarlas y cuidado los saltos esto y nos vamos abajo rápido vamos a coger la agenda esta vamos a ver si te acabo en el peor sitio y por fin a 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! ¡El límite, gente! Bueno, hemos acabado. ¿Qué es lo importante? 24. No está mal, entre los 25 mejores, evidentemente. Y a ver los rivales... Pues han caído los 4. Bueno. Muy bien. Vamos a la segunda prueba del vídeo. A ver qué tal nos funciona. Hemos conseguido una vigésima cuarta plaza. Y a ver si esta vez tenemos más suerte. Vamos a Biclub. Así, en esta ocasión, tenemos un poquito más de suerte. Vamos a intentar subir claramente en esas clasificaciones. En este circuito, al conocerlo con la gente, es más difícil. La gente sale con Turbo, pero... Se nota, se nota aquí que la gente está... Sentida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pilla Turbo, tío! ¡Pero no de esa manera! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a la nave! ¡Como la llevo yo! Me veo flipado, pero demasiado, eh. Mejor la vida que tengo. Está chunga, eh. Biclub está muy difícil. Tengo que apretar uno. A uno. Ahora tenemos. Vamos. 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 No he cargado. los niveles han caído ahí está vamos con la tercera del vídeo a ver qué tal vigésimo cuarto, vigésimo hemos entrado en un top 10 en este capítulo este vídeo y multi titi, vamos a los clásicos b menos, eh, un rival ya ya me están diciendo los b y haremos a b nosotros el objetivo es ese no lo creo, pero b en algún momento llegaremos Axel, aparta buah, estas esta no me la sé, eh la misma de antes llega ah, tío, no hostia, qué peto, qué peto, qué peto, qué peto, qué peto, qué peto no puedo darle ningún toque tengo que aguantar aquí no, esto no me ayuda no, esto no me ayuda Tengo que usar la rampa pa' peor He comido todo el board de ti Última ¡Veintidós! ¡Veintidós! Bueno, hemos cumplido, ¿eh? Veinticuatro, veinte, veintidós Hemos derrotado a los rivales Fuimos a rango B- Bueno, vamos haciendo La verdad es que no es el mejor reto que he esperado La verdad Pero bueno, vamos avanzando Y al menos hemos terminado todas las pruebas Excepto una que creo que PC Todas las demás las he ido completando Espero que os haya gustado este vídeo Si os habéis de like, suscribiros al canal para más F0 Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!